y me comporté como un cobarde. De verdad, discúlpenme, yo nunca me tuve que haber ido ni seguirle la corriente a mi mamá, pero quiero que sepan que yo volví porque voy a apoyar a Valentina con todo lo del bebé. Recibo sus disculpas, pero creo que eso no soluciona nada. Yo sé, yo sé, María Clara, que a usted nunca le gustó mi relación con Valentina, pero yo quiero aprovechar para pedirte disculpas a ti. A usted, María Clara, por todo lo malo, y a usted también, Carlos. Yo la he embarrado y a mí me encantaría volver el tiempo. Me gustaría, pero yo no lo puedo hacer. Lo único que yo puedo hacer es prometerles a ustedes que yo voy a estar con Valentina en todo lo que ella quiera. Pero usted es consciente de lo que está pasando, de lo que va a pasar. Valentina va a tener un bebé. Iba. ¿Cómo así que iba? Lo pensé mejor y no quiero tener este bebé. Es lo que les quería contar a ustedes. ¿A eso vino? ¿A eso vino a decirle a mi hija que aborte? No tomé la decisión. Ya no más, no más. No más, Valentina, no más. No entiendo cuál es la insistencia de defender a este tipo que lo único que trae aquí es problemas a la casa. No, ya no más. Venga, venga, venga. Cada vez que aparece ese muchachito es para problemas. Ya, María, ya cálmese, cálmese, tranquila. Por lo menos está acá, está dando la cara. Ay, no, pues entonces, ¿qué? Hagámosle una fiesta de bienvenida. Perdón. Perdón, perdón, perdón. Es que viene, la enamora, luego vuelve y se va, luego le termina, luego vuelve, luego la dejan embarazo y ahorita le pide que aborte. Venga, venga, siéntese. Mire, yo tampoco confío en Andrés, pero por lo menos vino, está respondiendo, está dando la cara, María. No, pero es que apenas te estoy asimilando, apenas te estoy asimilando que ella está en embarazo y ahorita me pide que asimile que quiere abortar. Pero es que usted le pidió a Valentina que le contara las cosas, que no se guardara nada. Ella lo está haciendo. Escúchelo, ¿sí? Vamos a hablar con ellos. Respire, respire un poquito. Eso.